El Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido a casi 160.000 hogares el ingreso mínimo vital. En Ceuta son 988 hogares en los que viven 3.642 personas, 1.851 son adultos y 1.791 son menores. En Ceuta se han presentado 4.367 solicitudes y hasta la fecha se han resuelto el 65,62% de los expedientes. Los hogares beneficiarios recibirán en unos días el importe del pago correspondiente a la nómina de diciembre la séptima que abona la Seguridad Social.